Impresionante, sonido Fania 97 Llegó la Fania papi Fania 97 Y mira nada más Prodochones sabrositos Lo hacen posible Esa noche, mercado independencia Solicito Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Y el famoso Sigue Ricky Pa Sigue Ricky Pa Y llegó el show Fania 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 Amadecidos de fin Vale, ven, que no sos malo Y gana, baby, chilaca Famosa boleta en línea En queso cuarenta y sal poniente Fania Fania 97 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!